Desde que asumió la presidencia de Venezuela, Hugo Chávez ha orientado su política al ámbito social a través de la reforma constitucional y creación de instituciones, así como el impulso de diversos programas. Aunque ha contado con gran apoyo de los sectores populares a lo largo de estos 12 años de gobierno, también ha debido sortear el permanente sabotaje y guerra mediática proveniente de los sectores de derecha. En el año 2001, Hugo Chávez decretó un paquete de leyes que le incomodaban a la cúpula empresarial y a otros sectores de la oposición venezolana. Entre estos instrumentos legales figuraban la ley de tierras y la ley de hidrocarburos, además de un controvertido decreto de educación conocido como el 1011, que hacía referencia al papel de los supervisores educativos. El tema de las leyes llevó a Fede Cámaras, cúpula empresarial de Venezuela, a convocar paros nacionales que se realizaron acompañados de marchas en la capital del país. Posteriormente, en febrero de 2002, el presidente Chávez cambió a los gerentes de la estatal petrolera, PDVSA, lo que desató el descontento de ejecutivos y trabajadores de la empresa que se sumaron a las protestas contra el gobierno, alegando que se había violado la tradición de la llamada meritocracia. Otros que se sumaron a las protestas contra el gobierno fueron la Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTB, algunos jerarcas de la Iglesia Católica, un grupo de partidos políticos y medios de comunicación privados, que anunciaron un paro general el 9 de abril, que sería de carácter indefinido. Entre marchas y otros movimientos de calle, llegaron al día 11 de abril. La marcha estaba prevista para culminar en lo que había sido la sede de las concentraciones opositoras, al este de Caracas, pero en medio de la euforia de los asistentes, los líderes de la oposición decidieron desviar las protestas hasta Miraflores, para forzar la salida del presidente Hugo Chávez. Ese mismo día había salido otra marcha, pero de quienes apoyaban al presidente. Estos venezolanos se habían congregado al oeste, en las cercanías de la sede del Poder Legislativo. En horas de la tarde se produjo un enfrentamiento entre ambos grupos, donde resultaron muertos varios venezolanos. En la madrugada del 12 de abril, el alto mando militar, en cadena de radio y televisión, anunció la supuesta renuncia del presidente. Hugo Chávez estaba en manos de los militares. El sector opositor a la cabeza del entonces presidente de Fede Cámaras, Pedro Carmona Estanga, asumió la conducción del poder, disolviendo todos los poderes y desconociendo los cambios emprendidos por Hugo Chávez, inclusive la propia Constitución Nacional, que se había aprobado por referéndum en el año 1999. Ante este atropello constitucional, los que en principio apoyaban a los opositores se retiraron de lo que se evidenciaba como un proyecto fascista. El día 13 de abril, el pueblo que acompañaba a Chávez en esta revolución salió a las calles a exigir su regreso. No conforme con este fracaso en su intento de hacerse del poder de manera inconstitucional, el sector opositor volvió a convocar paros y huelgas generales a lo largo del año 2002. En diciembre de ese año, se convocó a un paro petrolero indefinido, que duró un mes, pero las secuelas económicas del sabotaje lo sufrieron como siempre los sectores más pobres de la población. A pesar del sabotaje, la revolución triunfó y hoy son muchos los logros alcanzados tras superar estos primeros años de contienda, lo cual ha permitido al país ubicarse como uno de los primeros en cumplir con las metas establecidas por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo de los Pueblos. Entre ellos, lograr la enseñanza primaria universal y eliminar el analfabetismo. Las naciones marchan hacia la grandeza, al mismo paso que avanza su educación. Desde que inició la presidencia, la tasa de escolaridad en educación primaria pasó de 86,2% a 92,3% una década más tarde, mientras que la secundaria aumentó de 37,8% en el año 1998 a 60,6% en el período escolar 2008-2009. El 28 de octubre de 2005, Venezuela fue declarada por la ONU como Territorio Libre de Analfabetismo. En 1998, 28 de cada mil habitantes estudiaba en la universidad y una década después lo hacía 81 de cada mil habitantes. Con estas cifras, Venezuela se ubica como el segundo país con mayor matriculación universitaria en América Latina. Como es muy difícil ahorita en estos tiempos entrar a una universidad, sea privada o pública, entonces yo decidí entrar en esta, esta fue la que me gustó y como es de, y como la creó el presidente, ¿verdad? Y este, aquí fue donde quiso entrar. O sea, yo no vi ninguna otra opción, no vi ninguna otra universidad, sino esta. Esta fue la que yo quiso entrar y aquí estoy. De maravilla, aquí no te cuesta ni me voy a comprar cuadernitos, lo que vas a comprar acá, los libros o alguna cosa que te haya falta. A veces ni los libros, porque a veces lo buscas en la biblioteca. Bueno, mira, yo creo que ya de hecho antes de graduarnos ya contribuimos con el país, ¿no? En cuanto a las pasantías, los proyectos, acá trabajamos proyectos y pues es una manera enorme de contribuir. Como yo estudio Comunicación Social, llevar la información a aquellos sectores que están como en silencio, ¿no? Hacer grupos que promuevan la comunicación en lugares que son más rurales, que tienen menos ayuda, menos apoyo en cuanto a los medios de comunicación. Esa es la idea básica. Mira, tuve tres opciones y la escogí fue porque me di cuenta que aquí verdaderamente hay inclusión para todos los venezolanos. Esa universidad te da beneficios accesibles para que puedas ingresar fácilmente. Soy ingresado de la misión Rivas, graduado a los 75 años de edad. Gracias a la buena labor y el empeño del presidente de la república de darle al país una educación integral. Las ciencias y la tecnología se suman a la educación y formación de los venezolanos. Tenemos la CANTV que ahora es nacional, tenemos el satélite Simón Bolívar, tenemos el internet que lo decían que Chávez le iba a quitar, Chávez lo que dice es que va a regular, porque en todos los países se regulan. Pero tenemos los infocentros, ellos no pueden decir que Chávez iba a eliminar el internet, porque Chávez más bien está inyectando este infocentro, está inyectando este internet. Tenemos el satélite, tenemos los avances tecnológicos, las telecomunicaciones, tenemos ahora el cable que se acaba de meter, o se está metiendo ahorita hacia Cuba, un país que lo tiene bloqueado en esta unidad hace 40 años. En el año 2000, mediante decreto, se declaró el acceso y el uso de internet como política prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y político del país suramericano. En el año 2004, se estableció que la Administración Pública Nacional emplearía prioritariamente software libre desarrollado con estándares abiertos en sus sistemas, proyectos y servicios informáticos. Tres años más tarde, se creó la Fundación Infocentro, con lo cual se crean espacios que permitan fortalecer el desarrollo de las potencialidades locales, las redes sociales y el poder popular. Infocentro es un espacio donde las personas vienen, más allá de usar el internet, es un espacio también donde se realiza el curso del PNAD. También tenemos los mega infocentros, que son los más grandes, que cuentan con más equipos. Según la capacidad de máquinas que tenga el Infocentro, en este caso que de este Infocentro tenemos 10 máquinas, el facilitador hace la inscripción de estas 10 personas, porque la idea es que cada usuario ocupe una máquina para que aprenda, porque si colocamos dos personas, una ve y la otra no hace nada. La idea es que la persona toque el computador y aprenda y se familiarice con él. Aquí en el Infocentro he aprendido mucho, incluso para darle a mis hijos los buenos ejemplos. Cómo no, nos enseñaron todo lo que era la elaboración, inclusive de cómo manejar el teclado, la pantalla, el mouse, toda esa serie de cosas que en realidad, como te digo, para mí no era nada conocido. Poderme comunicar con mis hijos que están fuera, ya chateo con ellos, eso no lo sabía hacer nunca. Es más, yo le tenía pavor a la computadora. Cuando ya empecé mi curso, yo no la quería tocar, porque pensaba que la iba a echar a perder. Y yo le decía, no, no, yo no puedo, yo no puedo, no, yo no quiero, yo no quiero. La Fundación promueve proyectos como la alfabetización tecnológica, que recientemente obtuvo el premio UNESCO Rey Hamad Bin Izzar al Califa de Bahrein, que se centró este año en la instrucción básica digital. Reconocimiento de la UNESCO al programa Infocentro del Gobierno Revolucionario. Ustedes no verán esto en casi ningún ámbito donde las fuerzas opositoras tienen hegemonía. Medios de comunicación, discursos, y esto es un logro nacional. Es un logro de Venezuela, no es mío. ¿Cuánta gente trabajó y trabaja en esto? La Fundación Infocentro de Venezuela alcanzó la meta de un millón de personas que aprendieron a usar el computador, entre quienes se cuentan niños, adultos mayores, indígenas, personas privadas de libertad, campesinos, obreros, discapacitados y amas de casa. El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Para facilitar aún más el acceso a las tecnologías y a la educación, el gobierno emprendió el Plan Canaima, a través del cual más de 7.500 escuelas estatales contarán con computadoras portátiles para cada uno de los niños de primero y segundo grado. Bueno, el proyecto Canaima es un computador para cada niño. Es decir, cada niño va a tener la oportunidad de poder trabajar con un computador para poder adquirir conocimiento. ¿Cómo lo van a hacer? Aprendiendo jugando. Me enseña a leer, me enseña a sumar, a restar, me gusta todo, puede escribir. La metodología busca conectar muy rápidamente a los niños y niñas, dadas sus capacidades y dadas, por supuesto, lo que es su predisposición al aprendizaje, a que se conecte rápidamente con distintos ámbitos y áreas del conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, es una política que además está establecida y es un principio que está, digamos, constitucionalmente, de que se democratice lo que es el acceso a las tecnologías de la comunicación y a la información. Aprender a escribir, aprender a manejarla, a poder tener todo lo que yo he deseado en Canaima. De hecho, nuestros niños desde primer grado ya tienen la ilusión de encontrarse con su Canaima en la escuela. Ahora están deseosos de tener su Canaima en la casa. Entonces, sí le pedimos a los padres y representantes que tienen que cuidar esa Canaima, que tienen que comprometerse y no solamente es cuidarla, sino hacer buen uso de la misma para la formación de sus hijos. Es divertida, tiene muchas cosas que aprender. La primera meta a cumplir en los objetivos de desarrollo del milenio es erradicar la pobreza extrema y el hambre. Según un informe publicado por el gobierno de Venezuela en el año 2006, se logró reducir el porcentaje de personas en hogares en situación de pobreza extrema a 11,1%. La cifra disminuyó aún más en el año 2009 al ubicarse en 7,2%. La reducción de la pobreza está relacionada con el incremento en el ingreso de los hogares, complementada por las mejoras distributivas registradas en los últimos años. Para garantizar el acceso a los alimentos y a su vez a una buena dieta alimentaria, el gobierno adelanta un amplio programa que incluye alimentación escolar, redes de expendios de alimentos con precios controlados y subsidiados, casas de alimentación, además de cocinas y fogones comunitarios. En Venezuela, la salud y nutrición están garantizados mediante la ley orgánica de seguridad y soberanía alimentaria. ¿Sabes la cantidad de gente que se beneficia con ese pedeval y con el mercal? Si antes un kilo de espagueti costaba 8 bolívares, mamita, dime tú ahora que un pedeval en el mercal no vale 2.000 bolívares un espagueti, ¿entiendes? El kilo de azúcar. ¿Cómo estaba la ninapal, dime tú? A 5 y a 6 bolívares. Está regulada a 3.70. Ahora dime tú, si no tuviera este gobierno, a copo tuvieron una ninapal ahorita como a 15 bolos. La exclusión que se vivía en Venezuela hasta finales del siglo XX durante los gobiernos de derecha afectó no solo los bolsillos de la ciudadanía, sino también la salud. La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad. La necesidad de una atención integral en el área de salud llevó al gobierno de Hugo Chávez a implementar en el año 2003 las misiones Barrio Adentro 1, 2 y 3, además de la modernización de la red hospitalaria de Venezuela. Estos centros están ubicados en las barriadas populares y cuentan con el apoyo de médicos cubanos. A pesar de que en algunas oportunidades se ha denunciado la presencia y actuación de estos colaboradores, el gobierno de Venezuela reporta resultados positivos en materia de salud. Muchos venezolanos volvieron a ver la luz a través de los proyectos gubernamentales. En el año 2004 se dio inicio a un proyecto humanitario bautizado como Misión Milagro en convenio con el gobierno de Cuba. El propósito es ayudar a aquellas personas con afecciones en la vista. También para reivindicar el derecho a la salud se fundó en el año 2006 el Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano, el cual cubre la demanda de pacientes entre 0 y 18 años de edad con malformaciones cardíacas. Las personas con alguna discapacidad también han sido tomadas en cuenta durante la gestión del presidente Chávez. Para ellos fue creada la misión José Gregorio Hernández, que cuenta con médicos y especialistas que realizan el diagnóstico para determinar la causa del problema y aplicar los tratamientos correctivos. Otro problema heredado de gobiernos excluyentes fue el cinturón de miseria que circunda las ciudades del país, en especial Caracas, la capital, donde hay toda suerte de problemas sociales como niñez abandonada y delincuencia juvenil. Niños y niñas del barrio es la misión creada para atender estos casos. Abarca el grupo etario comprendido entre 0 y 18 años. También los adultos en situación de calle cuentan con la misión Negra Hipólita, creada hace 5 años para rescatar, reivindicar y garantizar los derechos de estas personas. Primero el suelo nativo que nada. Nuestra vida no es otra cosa que la herencia de nuestro país. La construcción del país se inicia por el desarrollo social de mujeres, hombres y niños. Ha hecho muchas cosas buenas. En este caso ha incrementado la participación de todos los venezolanos para lo que es la cultura y para uno tener más comunicación y más deporte y más cultura aquí en Venezuela, que es lo que hoy en día falta. A lo que sigue la consolidación de una infraestructura adecuada que garantice la calidad de vida de sus ciudadanos. La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. Diversos convenios ha suscrito al Estado venezolano con numerosas naciones para el intercambio de bienes y conocimiento. Entre los acuerdos está el desarrollo de obras de envergadura y de uso masivo, como el segundo fuente sobre el río Orinoco, al sur del país. Bautizado como Orinoquia, fue puesto en servicio en noviembre de 2006. Su ejecución estuvo coordinada por el Estado venezolano y la construcción contó con la participación de la empresa brasilera Odebrecht. Se trata de un puente cuya extensión alcanza 3.156 metros y se eleva a una altura libre sobre el nivel de aguas máximas de 40 metros, con cuatro canales de circulación más una trocha ferroviaria, con lo cual se conectan tres estados venezolanos. Este sistema de transporte facilita el traslado hacia el resto del país y los puertos de exportación de productos de la región de Guayana, como hierro, acero, aluminio y madera. Obras grandes, el Orinoquia. Estamos esperando el de Maracaibo, el puente que ofreció el presidente para Maracaibo. Muchas obras de infraestructura y eso para mí es una maravilla. En el año 2006, los venezolanos celebraron nuevamente elecciones presidenciales. Por primera vez y de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Nacional, el mandatario de turno tendría la oportunidad de postularse para la reelección. El 3 de diciembre, Hugo Chávez obtuvo una amplia ventaja en los comicios, obteniendo 62% de los votos contra 36% de su más cercano rival. Con el apoyo popular, el presidente Chávez continuó con la obra socialista que desde el inicio había planteado. A pesar de las fuertes críticas y de una nueva guerra mediática, el gobierno bolivariano se empeñó en la construcción de un sistema de transporte masivo para zonas de difícil acceso vehicular, el Metrocable. Este servicio se eleva sobre una de las barriadas populares de la capital de Venezuela. Fue inaugurada en enero de 2010. Bueno, ahora es más práctico. Este, yo veo que es una maravilla. Para nosotros esto fue un gran beneficio. Aunque digan, por ahí dicen que a nosotros no nos hacía falta esto, pero sí que hacía falta. Una gran garantía de vida, porque le ha permitido desplazarse de una forma más adecuada, con menos riesgo y menos escalera a la vez. Es uno de los logros de la revolución realmente que merece un aval. Porque esto le da un beneficio a muchas personas la tranquilidad espiritual y humana que no tenían anteriormente. Pero con este Metrocable creo que hay un avance muy positivo para el país y para las comunidades que vienen. Porque este proyecto va a continuar. Yo creo que es un buen logro para mi. Antes tendría que agarrar la camioneta hasta el final y después empiezas a subir, subir y subir. ¡Ay! Yo creo que, por ejemplo yo, para subir las escaleras, yo creo que más de 100 descansadas. Porque ya uno con los años ya no, no puede ni caminar muy bien. Ahora maravilloso, maravilloso. Porque si quiera, ahora salgo aquí y bajo las escaleras. Y salgo ahí y llego al apartamento. Esto es más rápido y más fácil. Y para la gente que vive aquí, tú sabes lo que significa subir escalera a escalera. Y esto es por lo menos un paseo. Y la seguridad. Lo que pasa es que a veces la gente no se da cuenta de lo que tiene. Y el mantenimiento de esto, cuidar estos aparatos. Y sin embargo, que son de mucha utilidad, la gente no sabe lo que tiene, ni lo que se ha logrado. Igual atención se le dio a los pasajeros que se trasladan desde las llamadas ciudades dormitorios hasta la capital. Para este numeroso grupo de habitantes, se puso en servicio el ferrocarril Ezequiel Zamora, que se extiende a través de 41,1 kilómetros entre la capital y los valles del Tuy. Se trata de un sistema rápido y moderno. El tren es una maravilla. Es uno de los mejores que se ha hecho en tecnología. Uno de esta nueva generación que viene uno a verlo. Porque aquí había trenes desde 1908, en el siglo pasado. Pero usted sabe, con los sistemas de gobierno que hubieron antes, los eliminaron para vender los carros. Uno llegaba al terminal del Nuevo Circo y duraba hasta las 11 de la noche para poder seguir. Y se metía uno hasta por las ventanas en los autobuses y en las camionetas para llegar de madrugada. Y después aparece a las 4 de la mañana. Yo ahorita realmente utilizo el tren. Es en la tarde y es una maravilla. En 31 minutos, al embarcarme aquí, estoy en Cuba. Y entonces uno toma nota y, bueno, el que diga que esto es malo, no está con los pies en la tierra. Ah, no, finísimo. Finísimo, porque uno va y viene en menos tiempo. Y en esas camionetas hay demasiada cola y mucho peligro, los accidentes. Y uno sale de allá a las 5 y media y a las 6 está aquí. Eso es rápido. Esto ha sido un progreso en forma alalmante, porque realmente... Oye, Ertuvi tenía muchos problemas con el transporte debido a que hay una subpopulación y la huyada era algo increíble. O sea, ahí hasta se mataban la gente para mandar a su ventana. Ahora tenemos el ferrocarril. Mi comandante ya lo creo que es una obra que se ha esmerado por dar la dignidad a un pueblo que realmente se lo merece. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la Providencia a plagar la América toda de miseria en nombre de la libertad. Basado en los principios de solidaridad y cooperación entre los países, en el aprovechamiento racional de sus recursos naturales y en función del bienestar de los pueblos en la formación integral e intensiva del capital humano que requiere el desarrollo, surge la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Alba. La propuesta fue formulada por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, durante la tercera cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Asociación de Estados de Caribe, en diciembre de 2001. La Alianza es un espacio de encuentro de pueblos y gobiernos, cuyo objetivo es construir la patria grande de América Latina, tal como lo soñaron los héroes independentistas. A través del Alba, los integrantes suscriben tratados de comercio y proyectos de empresas gran nacionales que les permite avanzar hacia el desarrollo sostenible y aprovechar las potencialidades de cada uno. Venezuela también forma parte de la Unión de Naciones del Sur, UNASUR, grupo de países de Suramérica que se encamina a construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración cultural, social, económica y política, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los estados. La política exterior de Venezuela ha sido fundamental para el acercamiento de los pueblos, logrando consolidar políticas a favor del medio ambiente y afianzar una mejor calidad de vida. Y gracias a la revolución de ese hombre que tenemos allí. Fenomenal, porque mejor que este presidente no hay quien haga las cosas, chicos, cuando se había visto lo que se ha visto hoy en día en ninguno de estos gobiernos, gracias a Dios. Hay que darle muchas gracias al presidente por todo este adelanto que tenemos nosotros. Yo he disfrutado lo que no he disfrutado en tanto tiempo, lo estoy disfrutando ahora. Claro, hay mucho por hacer, es cierto, eso no es mentira, pero se está haciendo. Y se va a lograr mucho, pero mucho, mucho más. Porque, ¿sabes qué pasa? El que trabaja con amor, todo, 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 todo lo consigue. Ahora han pasado 12 años y yo quiero cada día, hasta el último día que me quede como gobernante. Hasta que Dios y el pueblo quieran gobernar obedeciendo, gobernar obedeciendo. Esa es la idea del verdadero gobierno. La libertad del nuevo mundo es la esperanza de... La libertad del nuevo mundo es la esperanza de...